Según un comunicado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 55 fincas agropecuarias de la región Brunca lograron instalar la bandera azul ecológica en este 2021. Las empresas agrícolas y pecuarias que optan por la categoría de bandera azul agropecuaria trabajan en el manejo eficiente del recurso hídrico, conservación del suelo y recursos naturales, manejo responsable de los residuos, uso responsable y racional de agroquímicos, disminución del consumo de combustible, fósiles, ahorro de energía eléctrica, proyección social, empresarial a la comunidad y bienestar animal. Las acciones realizadas y los resultados logrados se documentan anualmente para su respectiva evaluación por parte de personal de las agencias de extensión agropecuaria y los especialistas regionales en materia de producción agroambiental, así como de los miembros del equipo técnico coordinador nacional de la categoría agropecuaria. Los beneficios de las empresas agropecuarias que ostentan esta bandera se manifiestan a través del menor impacto ambiental que generan en sus procesos productivos y que se convierten en empresas más responsables que cuidan y educan a sus colaboradores, quienes a su vez pasan a ser agentes de cambio en sus comunidades y en los hogares.